Y tal como indicábamos en el comienzo, el hombre que era buscado desde hace 6 meses tenía un pedido de captura que alcanzaba los 3 millones de dólares. Recordemos que hace exactamente 6 meses, el 12 de julio, se había escapado de una cárcel de máxima seguridad. Esta es la historia del Chapo Guzmán. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias El Chapo, nació en México el 4 de abril de 1957. Es considerado el narcotraficante más poderoso del mundo, según varias agencias antinarco internacionales. Desde la década del 80, Guzmán se involucró en el tráfico de drogas. Tras una serie de detenciones, se traslada a Culiacán, donde funda su cártel. En 1993 fue detenido en el Puente Internacional del Talismán, en Guatemala, y extraditado a México, donde fue ingresado al penal de Almoloya. Dos años después, fue trasladado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, de donde logró escapar el 19 de enero de 2001. Tras su fuga, informaciones de inteligencia situaban a Guzmán Guarecido en zonas inaccesibles del llamado Triángulo Dorado, es decir, los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango. Desde 2001, El Chapo era la segunda persona más buscada por el FBI estadounidense, solo por debajo del líder de la red terrorista Al-Qaeda, Osama Bin Laden. En septiembre de 2001, el gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición, pero esto no fue posible. Y el 22 de febrero de 2014, El Chapo Guzmán fue detenido por la Marina Armada de México en Mazatlán, Sinaloa. En la captura ayudaron elementos de la DEA y los efectivos de seguridad de Estados Unidos. Tras permanecer un año y 139 días en el Centro Federal de Readaptación Social Nº 1, Altiplano, Guzmán emprendió su fuga en julio pasado. El narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán se había evadido de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano el 12 de julio último, utilizando un túnel que conectaba a su celda con el exterior de la unidad carcelaria, lo que generó un escándalo en el seno del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El pasadizo contaba con un sistema de iluminación y ventilación que conectaba una de las duchas del penal con una casa en construcción en las afueras y tenía 50 centímetros de ancho y 1 metro 70 de alto. Tras su fuga, el Chapo Guzmán pasó a ser no solo la persona más buscada en México, sino que además se convirtió en el criminal con la más alta recompensa en la historia de ese país.